Hola chicos, hoy les traemos un nuevo video en donde el juego consiste en adivinar la canción y el que no la adivina se va a comer un huevo No, comer no, lo vamos a tirar Se va a comer un huevazo Bueno, empezamos? Está bien todavía, no pasa nada Ya va a tener la venganza Esperale, ¿quién empieza? Vamos a hacer pedra, papel o tijera para ver quién empieza ¿Se viste? Puedo ponerte en el medio Dale entre nosotros, ¿quién va haciendo? Arriba Listo, estoy yo ¿Cómo se llama? ¿Vela? No Una vela Una vela Una vela se llama Si, está bien No, ahí lo tiene que tirar el gil de mierda ¿A quién? Al Encima yo tengo un montón de pelo, guacho Tato peinado Bueno, hola esquipa Segunda canción por Imanol Más lento que no sé, imaginate cuando estés con una mina Más lento que es ligada Es margen San Juan Cállate en laijuana ¡Venganza arrested! AAAAAAAA Bueno, vamos a poner la segunda canción Tercera 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 Oh hijo de puta Diez segundos tiene Uno Dos Manca tenemos que esperar que empiecen todo bien Si o dos Cuatro Cinco Te lo lleves Seis Siete Letty Perry Dos Nueve Diez Duene Cuarta canción Eh guacho tengo todo este ojo duro Cuarta canción Cuando yo diga diez segundos ahí me empiezan a decir Oh esto es rap boludo Ah yo la La escuchamos Diez Nueve No yo paso Ocho Chiste MC Chiste MC Como es la canción El nombre Chiste MC Ocho Siete No la puta me olvide ¿Como era? Seis Cinco Esa era aposito pero no se como se llama Cuatro Chiste MC Tres El jardín emborrachado Dos El humo Ah no Uno Pero es de Chiste MC chaval No no la pija tiene que decir el nombre El nombre o el... No el nombre es... Se llama Nostra sabor de Chiste MC Ah eso era hijo de perra Van los dos no? Si Despacito vieja eh Voy a hacer huevos fritos hoy Aguantad hijo de chiste Ah duece eso Uy como se lo puedo reventar ahí Ah Ah Te pinchas Salí Guau Si, parcioso Jajaja Jajaja No, listo Dale ¿Cuál es la quinta canción? Polirimas Eh no pongas Chau Kai Oh, ¿te crees que vio? Bueno, yo la iba a seguir. ¿De quién es? ¿De código? Despacito, boludo. Él dijo el nombre. Desperdiciaste un huevo, puto. Oh, la hermosa. Ella también quiere jugar. Oh, este hizo canciones de mierda. Falta un poco de música. Juanca, esperemos que empiece. Dejá de leer voy, Manol. No llegás a leer una... Eh, Yatin. Eh, Yatin. El nombre quiero yo. Sorry. No, sorry. Sorry. Tengo que ver que cae lo que eres. No. Oh. Contá, pelotudo. Macá, que empiece bien. ¡Imbécil! ¡Aguantá! Mirá, Chongo, se pone esto. Mirá, Chongo. Ni idea, pero sé que es Justin. Sí, es Justin pero... Diez. Nueve. No, despacio. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Te voy a sacar algo. Uno. Uno. Perdieron. ¿Cuál era? Purpos. Ah. Punto de mierda. Uy, saqué esto. Justin droga. Justin droga. Amigo de wood colifa, hijo. Eh, despacito amigo. Aguantá, aguantá. Aguantá. Pero despacio, que te hace mierda, porro. Sí, boludo, tonto de mierda. Te voy a hacer lo mismo ahora. Ahí está la puta. Oh, shit. Me guardé que es mi pantalón. Pareciera que me hubiera... Au. ...chigado. Veinte veces, boludo. Dale, dale. Calame, chaval, boludo. ¿Qué te piensas? Esta vez te parió. Estaba pariendo al amigo. Yo por serio. Chupa un pingo. No. No. A ver, puto, se adivina. Electrónica de la concha. No es electrónica. Gil no sabe nada de música. Es el house. Pero hay que saberse el nombre. Aguantá. Tienen menos house que el... No sé. Aguantá. House. Diciendo que hay electrónica. House. Pero qué tema. No. Está re bueno ese tema encima. Síguero. Dale, contá. Contá. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Go. Cinco. Cuatro. Tres. Uh, la puta madre. Me olvidé cómo se llamaba esta canción. Otis. El Joy se llama, mirá. Lo estaba diciendo el tema. Son unos giles esto. Ahora empieza lo mejor. Ah, pensé que llevaba por todo el mío. Pin, 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 pin. Más lento. Viste, como yo decía. Me creía que estés con una mina. Para ponerla va a estar media hora, boludo. Que media hora va a pasar un mes, boludo. Todo rico. Todo rico. Listo. Ah, dale, chavo. Tenemos que esperar que te empieces la canción bien. No se vale. No se vale, boludo. No, yo no. Ah, duele la cucha de tu hermano. ¿Se pensás que a mí no me duele, boludo? A ver, es que te lo paso bien. Porro. Acá tomando el sol. Con todo huevo. Acá hablando con el huevo. Eh, es el reja y soltero de la tumba. Eh, uno vieja, uno. ¿Qué es la suena? ¡Elema! ¡Elema! Vale, dale, venido para acá. Eh, no, no. El Manolo se vale. Ah, 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 ah. Pero despacio, vieja. Apretalo, apretalo, apretalo. Apretalo en tu mano. Ah, puta. Eso duele. ¿Viste que duele, men? No seas hijo de puta. Eso, terminó, chavo. No, yo a la vecina. Dame, dale, 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 dale. Vete. Bueno, damos por finalizado el video de los huevos. Y el Manolo se va a comer el último porque es un cagón. Mmm, qué rico. Qué delicioso. Bye. Puto. El Imo. El Imo. Ya. 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 La. Ya. Ya. Ya.